A lo largo de la historia, hombres y mujeres han estado dispuestos a dar su vida en nombre de sus ideales. Y de hecho, lo han hecho. Pero ¿se han puesto a pensar qué ocurre en el corazón de una madre que ve que en nombre de esos ideales torturan y asesinan a su propio hijo? ¡Gracias! Usted haga lo suyo, que yo ya hice lo mismo. La historia no ha sido justa ni equitativa con ellas, a pesar de haber sido el motor del gran cambio que necesitaba nuestro país. Acompáñenos a conocer más de las historias de las verdaderas libertadoras del Perú. Seamos honestos, Micaela ha pasado la historia por ser simplemente la esposa de Tupac Amaru II. Pero hoy vamos a descubrir que fue realmente ella la gestora de esta gran revolución. ¿Pero quién fue en realidad Micaela Bastidas? ¿Fue una mujer perfecta? ¿Un ser de otro mundo? ¿O fue simplemente un ser humano como tú o como yo, como cualquiera de nosotros, que en medio de una situación especialmente difícil, supo poner el bienestar de su pueblo por encima del suyo? Micaela fue realmente una mujer de su tiempo. Micaela Bastidas Fuyukawa nació en 1744. Su padre era de origen africano y su mamá una mujer indígena, por eso a ella le decían la zamba. Como ocurría en esa época, ella no recibió ningún tipo de instrucción, no sabía leer ni escribir. Hablaba básicamente quechua y se dedicaba a las labores de la casa. Aunque ella provenía de un origen muy humilde, sin abolengo ni fortuna, un joven perteneciente a la aristocracia andina llamado José Gabriel Condorcanqui, hijo de un comerciante muy rico y cacique, se enamoró perdidamente de ella. Los jóvenes se casaron teniendo ella 15 años y él 20. Unieron sus vidas en la fe católica sin saber qué les deparaba el destino y que ese destino estaba unido más allá de su propia muerte. La joven pareja tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Al morir el padre de José Gabriel, él heredó una cuantiosa fortuna y numerosas haciendas. De esta manera, la familia Condorcanqui-Bastidas gozaba de una posición bastante privilegiada, lo que les permitía tener una vida bastante cómoda. Sin embargo, Micaela no podía permanecer indiferente ni ajena lo que ocurría frente a sus ojos. Ella sabía perfectamente que si los soldados no maltrataban ni enviaban a sus hijos a trabajar a la mina, era porque pertenecían a una élite llena de privilegios. Chefe mío, no tengo paciencia para aguantar todo esto. Soy capaz de entregarme a esos malditos. ¿No te das cuenta que te están utilizando? Estamos en medio de los enemigos. Nos pueden matar a nosotros, a nuestros hijos. No podemos permitir que nos quiten nuestra tierra, la vida de nuestros hermanos. Mi Chefe, tú eres el único que puede hacer algo y me tienes a mí para darte mi vida. Sin lugar a dudas, José Gabriel Condor Canqui fue un hombre de su tiempo. Un fervoroso vasallo de su rey, creyente de las creencias religiosas católicas de su momento, no dudó y no vaciló en defender lo que creía y no dudó también en defender sus propias posiciones. Juraca, parte de la élite indígena, que recibió de alguna u otra manera privilegios que le correspondían justamente por su posición social. Sin embargo, algunos cambios que se van a experimentar en el contexto de su vida van a representar la posibilidad de imaginar una transformación en términos de sus pensamientos, de sus ideas, de sus creencias y pensar en la posibilidad de una transformación significativa a la causa que iba a perseguir más adelante. A mediados del siglo XVIII se ponen en ejecución las famosas reformas borbónicas. Estas tenían como finalidad de ejercer un mejor control desde la metrópoli hacia las colonias. Este control implicaba el reemplazo de autoridades locales para efectuar con mejor vemencia el recabo de los impuestos. Las relaciones entre las autoridades coloniales en el reinato peruano con las poblaciones indígenas estaban sobre la base de una relación a través de los representantes indígenas, en ese caso, los famosos curacas. José Gabriel Condor Canqui era uno de ellos y por lo tanto, sus relaciones en términos de los recabos fiscales que correspondían a los corregidores entraron en conflicto. Las presiones que se ejercían sobre las poblaciones indígenas aumentaron significativamente. Las presiones sobre los curacas irían en ese mismo fin. Por lo tanto, estas relaciones se empiezan a romper y alterarían de alguna u otra manera el desempeño y el desarrollo de las actividades en las regiones donde se iban a efectuar estos cobros. Esas son una de las razones por las cuales José Gabriel Condor Canqui no solamente se siente perjudicado por su situación que le corresponde como representante indígena, sino que al mismo tiempo ve el sufrimiento de sus poblaciones con respecto a las presiones fiscales que se están ejerciendo de manera mucho más continua y mucho más efectiva. Es allí que se va a empezar a tomar ciertas decisiones con respecto a sus propias posiciones, con respecto a las autoridades virreinales. Micaela trata de convencer a su esposo de que las cosas no van a mejorar y que por el contrario van a terminar llevándose a sus hijos. Él se resiste a creerlo. Sin embargo, decide ir hasta la ciudad de Los Reyes y pedir una audiencia. Ese viaje a Lima cambiaría por completo el rumbo de la historia y como Micaela le dijo a José Gabriel, ese viaje le abrió los ojos. Tupac Amaru no las tuvo todas consigo. Si bien es cierto, recordamos que él pertenece a un linaje noble dentro de la población indígena. Para alcanzar esa posición tuvo que litigar y luchar legalmente por el reconocimiento de sus cargos. Hay un juicio que se desarrolla en 1777 y que finalmente es el juicio que determina el reconocimiento de su linaje noble, linaje que ascendía hasta el último Inca reconocido en el imperio del Tahuantinsuyo, Tupac Amaru I. José Gabriel no solamente se va a dedicar a luchar por sus intereses personales en el reconocimiento de sus cargos, sino que al mismo tiempo desarrollará una serie de petitorios reclamando fundamentalmente por la explotación que sufren las comunidades que él dice representar. Micaela le demostró que solamente los estaban utilizando y le dijo que si había alguien capaz de cambiar el rumbo de la historia, esa persona era él. Así nace la Gran Rebelión, nueve años antes de la Revolución Francesa. ¡Gracias! Es en estas circunstancias que Micaela comienza secretamente a tomar contacto con diferentes caciques afines a la causa y genera una red de chasquís y de logística. Es en este momento que hace su aparición Tomás Satito Condemaita, cacica de Acos, que se pone a las órdenes de quien será Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Tupac Amaru III. Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Arriaga es el único que puede tener acceso a las armas y el dinero que necesitan para implementar el numeroso ejército que han conseguido. La revolución comienza precisamente con su captura y ejecución en la Plaza de Tinta el 10 de noviembre de 1780. Con Tupac Amaru II estaba Micaela, esa mujer capaz de leerle los pensamientos y de encontrar entre líneas los mensajes que le daba ese hombre con el que había compartido 20 años de su vida. Sabía que no había vuelta atrás y confiaba en que los dioses estarían de su lado. Y así fue. Música 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 Un detalle importante es que tanto la familia La familia de José Gabriel como la de Micaela deciden cerrar filas y unirse a la lucha de manera que todos juntos enfrentan el cambio. Lamentablemente no contamos con mucha información que reporte el grado de participación que tuvo Hipólito, el hijo mayor de la pareja José Gabriel Condor Canqui y Micaela Bastidas. Sin embargo, debemos reconocer que su participación fue bastante activa en la medida que fue también responsable o culpable en términos del juzgamiento que se hizo a la familia de los hechos ocurridos con el levantamiento de Tupac Amaru II. Música Música Ciertamente estuvo ahí, al lado de su padre, mientras su madre se encargó de organizar todo lo relacionado con las municiones, las provisiones y la atención y cuidado de los heridos. Sabía perfectamente que había que enfrentar a la muerte y estaba plenamente decidida a hacerlo. Música Eso fue lo que vivió Micaela Bastidas en sus últimos momentos. Traicionada por Francisco Santa Cruz y Ventura Landaeta, gente de su propio entorno, ella fue capturada junto a Tupac Amaru II e Hipólito, su hijo mayor. Música En ese momento ella tenía 37 años y ante sus ojos moría Hipólito de solo 21. Pero eso no era lo peor. Ella sabía en el fondo de su corazón que tras la muerte de Hipólito, sus otros dos hijos quedarían abandonados y correrían la misma suerte. Música 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 Me hicieron ver morir a mi hijo Me hicieron ver morir a Tomasa, mi mejor amiga Me hicieron ver morir a mi chepe, mi marido Y todo lo hice por la libertad de mi pueblo Soy Micaela Bastidas, mujer libertadora de estas tierras Música Micaela Bastidas, qué duda cabe, fue una mujer valiente y luchadora Pero veremos que también experimentó dolor, miedo, fue víctima de racismo, discriminación y desvalorización Sin embargo, ella decidió luchar por la posibilidad de que sus hijos tuvieran una vida más digna Micaela fue también esposa, consejera, madre protectora, una verdadera heroína, una prócer de la independencia hispanoamericana Una mujer valiente que hoy nos permite celebrar nuestro Bicentenario Muchas gracias Micaela Música 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 Música